Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad lo que me estás diciendo, no lo puedo negar Y me lastime lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar ¿Cómo dices? Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será difícil para mí existirte segura no supo valorar Será difícil para mí existirte sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Si no me odies y que no me abandones Porque fuerte y que no soy Porque fuerte y que no soy No soy nada, pero hasta en eso me ganas tú Ya que no estás, me hacen falta tus besos Me hacen falta tu mirada Si no soy fuerte sin ti no soy nada, pero hasta en eso me ganas tú Si me costó tanto tenerte, perderte, no lo considero mi amada Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será difícil para mí existirte sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte y que no soy Muchísimas gracias